Toda rodilla se dobla ante el soberano de toda nación Toda lengua confiesa tu nombre, Señor, tu nombre, Señor Corazones te abren la puerta para reinar y gobernar Tus hijos manifiestan tu gloria y toda la tierra se llena de ella Oh, 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 oh Toda rodilla se dobla ante el soberano de toda nación Toda lengua confiesa tu nombre, Señor, tu nombre, Señor Corazones te abren la puerta para reinar y gobernar Tus hijos manifiestan tu gloria y toda la tierra se llena de ella Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y se escucha, y se escucha un cántico nuevo Que sobre la tierra tu reina, Señor Y se escuchan sonidos de aguas Las voces de tus redimidos, Señor Y los cielos también manifiestan tu gloria, oh, oh, oh Tu gloria, oh, 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 oh Señor Y se escuchan sonidos de alas Las voces de tus redimidos Señor Y los cielos también manifiestan Tu gloria, oh gran Rey Tu gloria, oh gran Rey Tu eres cruel 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 Coronado en Magistán Tu eres Rey Tu eres Rey Tu eres Rey Coronado en Magistán Tu eres Rey Tu eres Rey Tu eres Rey Coronado en Magistán Tu eres Rey Tu eres Rey Tu eres Rey Coronado en Magistán Tu eres Rey 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 Padre, Padre Nuestro Tu eres Señor Tu eres Señor Tu eres Señor Padre, Padre Nuestro Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Levanta tu cabeza Más allá de los montes Naciones de la tierra Él es Rey Él es Rey Jehová de los ejércitos Yahweh, Yahweh Tu Reina es con poder Tu Reina es... Toda rodilla se dobla Ante el soberano De toda nación Toda lengua confiesa Tu nombre, Señor Tu nombre, Señor Tu nombre, Señor Toda rodilla Toda rodilla se dobla Ante el soberano De toda nación Toda lengua confiesa Tu nombre, Señor Tu nombre, Señor Tu nombre, Señor Santo, 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 Santo Tu nombre Yo mi amor Si, Santo, 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 Santo Tu nombre, Señor Est من que, Señor Que, Señor Que, Señor Yo mi amor ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! ¡Potestades cae! ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! En vu coinedings en la autoridad ¡Potestades de maldad cae! ¡Well, hombre! Soberano de toda la tierra Soberano de todos los cielos Tú eres el gran yo soy Majestad, gloria y poder Al único que es digno Al único que es digno Majestad, majestad, gloria y poder Al único que es digno Al único que es digno Majestad, majestad, gloria y poder Al único que es digno Al único que es digno Majestad, gloria y poder Al único que es digno Al único que es digno De recibir la gloria Majestad, gloria y poder Al único que es digno Al único que es digno Levanta tu voz Levanta tu voz Majestad, gloria y poder Levanta tu voz Majestad, gloria y poder Al único que es digno Al único que es digno Al único que es digno Te amo, mi amor Majestad, gloria y poder Al único que es digno Al único que es digno Levanta tu voz Autoridad, gloria y poder Al único que es digno 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 Majestad, gloria y poder Al único que es digno Al único que es digno Majestad, gloria y poder Al único que es digno 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 Maestad, gloria y poder Poder al único que es digno, al único que es digno Puedo ver como sus hijos vienen a él y le traen regalos al padre Le traen regalos al padre Son hijos que vienen con manos llenas de regalos al padre Regalos al padre Regalos al padre Majestad, gloria y poder El único que es digno Gloria y poder El único que es digno El único que es digno Majestad, gloria y poder El único que es digno El único que es digno Majestad, gloria y poder El único que es digno El único que es digno Dios de Israel Majestad, gloria y poder El único que es digno El único que es digno Dios de Israel Majestad, gloria y poder El único que es digno El único que es digno El único que es digno Majestad, gloria y poder El único que es digno El único que es digno El único que es digno Cántale, cántale tu canción Gloria y poder El único que es digno Tú eres digno Tú eres Dios de mi voz Tú eres Dios de mi voz Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Dios de resurrección Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Dios de resurrección Tú eres mi Dios 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 Tú Бог Tú eres mi Dios Tú mío mí advertisement Tú eres mi Dios Dios que sana la lepra, Dios que abre los ojos, Dios que liberta al cautivo, Dios de amor y de misericordia, Dios de justicia y juicio, Dios que a nada, a nada se te escapa, tú eres Dios de potencias, todo nos sostiene tu palabra. Oh, tú eres Dios que da las órdenes, da las órdenes y se ejecutan y tu pueblo te obedece, ángeles se postran, querubines, serafines, ejércitos celestiales, oh, tú da la orden, tú das la orden y ellos se ejecutan, Tú das la orden aquí en la tierra, queremos ejecutar tu palabra, tu voluntad, ahí vamos, corriendo, 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 junto con tu palabra, junto con tu palabra. Dios de gran poder, Dios de visiones, Dios de visiones, Dios de sueños revelados. Oh, María de Risa, gran gigante guerrero, vas delante de tu pueblo. Dios profético Tu Espíritu es profético Abrazamos tu Espíritu Abrazamos tu Espíritu Señor Abrazamos tu Espíritu Que escudriña Lo más secreto de ti Abrazamos tu Espíritu 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 profético Abrazamos tu Espíritu Abrazamos tu Espíritu Abrazamos tu Espíritu Dios, que muestras, muestras lo que la oscuridad se está gestando Antes que puedas ser ejecutado, para que lleguemos primero Y deshacemos toda obra de maldad Revela, revela, revela Oh Señor, Tú eres exaltado Oh Señor, Tú eres exaltado Oh Señor, Tú eres exaltado Gracias 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 Recibimos la respuesta, gracias Recibimos la respuesta Gracias Gracias, gracias, gracias 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 Gracias